I touched a million, I said I need some more I've been broke, I struggle ya before Got a bad, I'm a ghost, bad at all Con myself, I ain't going back, no, no, no Yo tengo el peso, morir a cinco pesos Paso todo el día, mamá, gastando dinero Si te gusta, te lo puedo yo, dale como yo Un infinito chivales, ya la quiero, yo, yo Smitty, smitty go, ridin' pesos, ho Smitty go, yo lo quiero todo Smitty go, ridin' pesos, ho Smitty go, yo lo quiero todo Smitty go, ridin' pesos, ho Smitty go, yo lo quiero todo Smitty go, ridin' pesos, ho Smitty go, yo lo quiero todo Guñaba 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 I touched a million, I said I need some more I've been broke, I struggle ya before I'm a ghost, I'm a ghost, I'm a ghost, I'm a ghost, I'm gonna go back No, 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 no Yo tengo el peso, morir a cinco pesos Paso todo el día, mamá, gastando dinero Si te gusta, te lo puedo yo, dale como yo Un infinito chivales, ya la quiero, yo, yo Smitty, smitty go, ridin' pesos, ho Smitty go, yo lo quiero todo Smitty go, ridin' pesos, ho Smitty go, yo lo quiero todo Speed it go, ridin' business ho Speed it go, yo lo quiero todo Speed it go, ridin' business ho How do we go? Te lo quiero todo I touched a million and I said I need some more I've been beatin' broke and struggle yet before Got a bag, I'm a cospin' it all So my self I ain't goin' back, no, no No tengo exceso, me morir así por quesos Paso todo el día, mamá, gasto dinero Si te gusta, tengo como yo, nadie como yo Y fin y no chivales, lléganme lo quiero yo Speed it go, ridin' business ho Speed it go, ridin' business ho Speed it go, ridin' business ho Speed it go, yo lo quiero todo Speed it go, ridin' business ho Speed it go, yo lo quiero todo Speed it go, ridin' business ho Speed it go, yo lo quiero todo Speed it go, yo lo quiero todo Gracias por ver el video.